pero podemos adelantarnos a él y reducir el riesgo de padecerlo. Por suerte, este tipo de cáncer puede detectarse mucho antes de que aparezca cualquier síntoma, gracias a pruebas como la mastografía o la autoexploración. Este tipo de cáncer no respeta género, edad o condición económica. Esta enfermedad mantiene una tasa alta de mortalidad en nuestro país. Del total de casos de cáncer, dos de cada diez son cáncer de mama. El 99% de los casos de cáncer de mama lo padecen las mujeres. Y desde el año 2006, es la primera causa de muerte entre las mujeres mayores de 25 años de edad. A través de la implementación de la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama, se pretende establecer los principios y lineamientos para la promoción de la salud y con ello obtener diagnósticos oportunos que permitan brindar un mejoramiento en el acceso a la atención médica a quienes padecen esta enfermedad. Además, crea el programa de atención médica integral, con el cual las mujeres que se encuentran en centros de readaptación social, cumpliendo una pena privativa de libertad, tendrán acceso a su tratamiento, ya que también pueden padecer esta enfermedad y no cuentan con los servicios médicos necesarios para enfrentar el cáncer de mama. La batalla contra el cáncer de mama la debemos enfrentar todos y todas a representar un grave problema de salud público. Es importante que se genere el acceso al derecho a la salud, pues debe ser una prioridad para la sociedad y el gobierno. Es por ello que en el marco de la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama, celebrado este 19 de octubre, impulsamos esta iniciativa de ley, la cual su principal función es garantizar que las personas que padecen esta enfermedad reciban la atención médica necesaria. La adoptación de esta ley constituye a nuestro Estado una gran oportunidad para brindar un mayor acceso a la salud pública para la población. Es por ello que los diputados, las diputadas y diputados que integramos la coalición Cuarta Transformación, estamos en favor de apoyar e impulsar iniciativas de ley que favorezcan, cuiden y prevengan la salud de las y los duranguentes. Es cuanto, presidente.